Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Y desde hace varios años nosotros venimos insistiendo, yo por lo menos como pastor, de que hay una curiosidad muy interesante. De que el nacimiento de Jesús apenas abarca 28 versículos. El nacimiento en sí, solamente 12, 12 versículos de lo que aconteció esa noche en Belén, hace dos mil años, de 31,184 versículos, 12 versículos, menos de la mitad de una página de la Biblia. ¿Esto por qué? Porque el énfasis está en su muerte, el cual abarca un tercio de su última semana de vida en toda la Biblia, o sea, en todo el Evangelio. Muy interesante. Los relatos del nacimiento de Jesús corresponden a dos libros, Mateo y Lucas. Mateo nos cuenta algo de lo que aconteció previamente al nacimiento en 1,18 al 25 y Lucas nos relata el hecho en sí en 2,8 al 20. Ahora, Marco y Juan obvian toda información. ¿Por qué? ¿Por qué los cuatro Evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que es la biografía de Jesús, solamente dos Evangelios se enfocan en su nacimiento? Los cuatro en su muerte, pero solamente dos en su nacimiento. ¿Por qué no los otros dos? Porque cada Evangelio presenta a Cristo en un rol distinto. Mateo como rey y todo rey nace y tiene una genealogía y se ve una extensa y minuciosa genealogía en el libro de Mateo porque a todos les interesa cuál es la genealogía de un rey. Marcos le presenta como un siervo o esclavo. ¿A quién le importa la genealogía de un siervo o esclavo y dónde nació ni cómo nació? Aparece directamente el de grande sirviéndole ya al Señor. Lucas le presenta como hombre y es importante que él detalle como lo detalla como ningún otro Evangelio en el nacimiento de Jesús para que sepamos que él fue un hombre de carne y hueso como hoy como yo. Porque si Jesús aparecía de la nada en el desierto entrando a Jerusalén y predicando o sencillamente aparecía siendo bautizado, las preguntas iban a ser infinitas. ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Bajó del cielo? ¿Salió una piedra? ¿Bajó una nave espacial? Vaya a saber qué especulación hubiera habido que le quite algo fundamental en su ser, que es su humanidad. Entonces no detalla qué nació de una mujer, quién fue su mamá, quién fue su papá, en qué condiciones fueron, todos los detalles que va a morir en un rato más. Marco y Juan lo omiten porque Juan le presenta como un Dios y Dios no está limitado a un parto. Entonces fueron Lucas y Mateo los encargados de relatar este acontecimiento. Y me gustaría quitar algunos detalles muy interesantes de lo escrito y reflexionar con ustedes en este día. Los detalles del nacimiento de Jesús. Vamos un poco a leer el libro de Lucas 2, 8 al 20. Tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas 2, 8 al 20. Abren su biblia, por favor. Lo leemos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su regaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros, se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se le había dicho. Bueno, los detalles de este nacimiento en sí son los logros de Lucas como hemos leído. Solamente estos doce versículos. Es muy importante este detalle. Nos habla por ejemplo de las condiciones que se contaban José y María. De un sueño donde José recibe instrucciones del Señor. El nombre del niño. El propósito de su venida. El cumplimiento de una profecía. José obedeciendo las instrucciones que había recibido. Nos hablan de detalles muy importantes. Aparecen ángeles, pastores de ovejas, establo, animales de granja, pesebre o batea. El pesebre es la batea donde comen las vacas, los caballos. Alabanza de ángeles en el cielo. Donde por un lado daban gloria a Dios y por otro lado pedían paz y buena voluntad para con los hombres. Un bebé recién nacido, dos padres. ¿Por qué Jesús nace en esas condiciones de pobreza? Esta es una pregunta muy importante, teológica y filosóficamente. Si Él es Dios, ¿por qué eligen venir al mundo de esa manera? ¿Se imaginan Dios llegó al mundo? ¿De qué manera entrar? ¿Cómo entraría? ¿Cómo abriría Él el tiempo en la tierra? Lo hace de esta manera que tanto hemos escuchado generación tras generación y de pequeñito que nos parece ya normal, pero no es ni un poquito normal. Que un Dios nazca luego no es normal. En un pesebre peor aún. En las condiciones en que se encontraba aún mucho más extraño. El primer motivo por el cual Jesús nace un pesebre es porque la mayor cantidad de habitantes de todo el mundo es pobre y pasan necesidades básicas. Si vos no pasas necesidades básicas, si tenés todo lo necesario, agua, luz, electricidad, agua potable me refiero, ropa para cada estación del año, para cada ocasión, tenés celular, vehículo, casa propia, comida segura, más de dos veces al día, vos perteneces al 18% del mundo entero. Si sos una persona que ha pasado el millón de dólares y sos una persona pudiente, perteneces al 2% de toda la humanidad. La mayor cantidad de personas en este mundo pertenecen a los sectores menos favorecidos. India, África, América Latina, Medio Oriente, Asia, Indonesia, países de millones y millones, China, millones, que solamente tienen con suerte lo básico para no morirse de hambre o de frío. El Señor se identifica con el sufrimiento de la humanidad. De hecho, John Stott, el gran predicador inglés, decía, si no fuera por la cruz no creería en Dios, porque no podría aceptar que un Dios no se identifique con el dolor de su creación. Y Dios es un Dios particular, no es nuestro Dios, no es un Dios como cualquier otro Dios, es un Dios que se identifica, tuvo contacto con el dolor y la miseria del ser humano caído. Segundo, porque su nacimiento ya refleja la actitud que iba a tomar su propio pueblo y la humanidad con él. Sería una persona rechazada y marginada por un mundo rebelde y caído. ¿Esto cómo está representado? En que él no encontró un mesón, o sea, María y José no encontraron un mesón donde posar. Era una época de empadronamiento, gente venían de todos lados, los hoteles no eran como los actuales, eran habitaciones que habilitaban de repente algunos lugareños, alquilaban sus piezas, lo que fuera, y ellos decían, no hay lugar, no hay lugar, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, hasta que alguien se apiadeó y dijo, Yo tengo un establo hediondo, hediondo porque hay animales, tienen un olor fuerte, hay cabras, hay ovejas, hay vacas, hay gallinas, hay pulgas, hay garrapatas, hay materia fecal, hay orim, hay tal vez alguna que otra rata por ahí recorriendo, no es un lugar saludable, no es un lugar indicado. Yo sé que un niño corre peligro, incluso nacer en un lugar tan insalubre, pero es lo que tengo, ¿aceptás? Acepto. Hoy en día la gente que dice, Jesús pasa, pasa, no hay lugar en mi corazón, en el mesón del corazón, está lleno de otras cosas, de placeres, de prejuicios, de juicios, de pecados, de conceptos, de vanidades, no hay lugar para vos, pasa nomás. Y de hecho viene el tercero ahí. ¿Por qué nace en un pesebre? Porque representa el corazón del hombre. Y aunque no nos guste y aunque nos parezca chocante, es esa la condición del hombre en su corazón. Un pesebre de mal olor, de garrapata, de pulga, de pecado, de codicia, de concupiscencia, de egoísmo, de violencia, porque somos así, somos violentos, somos despectivos, somos clasistas, somos orgullosos. No hace falta ya filosofar mucho con respecto a eso, así somos los seres humanos. De repente a mí me llegan esos videos en esta época del año que se viralizan, se rompen parabrisas, se patean, se destrozan porque alguien no le quiso dar lugar a otro, por cosas absolutamente ridículas, la gente es capaz de matar a otra persona. De hecho ocurre narcotráfico, tráfico de prostitución forzada, pornografía de niños. Somos terribles los seres humanos, sin duda alguna. Y si vos decís yo no soy de ese grupo pastor, no soy un narcotraficante, no soy un pornógrafo, no soy, bueno, sos egoísta, sos orgulloso, te cuesta perdonar, te gusta tu comodidad, servís mucho menos lo que podrías servir, das mucho menos lo que podrías dar y ahí ya entramos todos en este gran paquete. Somos así. También porque Dios es humilde, es humilde, esto es muy importante. Y no necesita de pompas, ni alcurnia, ni séquito, ni palacio, ni riqueza humana para ser quien es. Dios solo en sí mismo tiene identidad. Dios tiene un valor propio en sí mismo. No necesita fundamentar su persona en riqueza humana, en gloria humana, porque su riqueza es en sí misma. Él es absolutamente rico en sí mismo, no necesita ser aceptado, no necesita ser valorado, no necesita ser sustentado. Él en sí mismo tiene valor y Dios es muy distinto a nosotros. Ya el profeta Isaías decía en sus pensamientos más elevados, decía en su revelación, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios, y no es que lo escribió nomás, lo dijo luego de haber tenido una revelación, son tan, pero tan, pero tan elevados como el cielo de la tierra. No había otro parámetro para mostrar que tan elevado era el pensamiento de Dios con respecto al hombre. Somos absolutamente limitados hacia el profeta. Miramos la cosa de una manera absolutamente humana. No podemos ver ni siquiera más allá lo que nuestras narices nos muestran. No podemos ni siquiera entender quién es Dios. Él tiene que hablarnos y decirnos quién es Él. ¿Cómo es Él? Porque jamás le descubriríamos. Ni Satanás pudo entender nunca la profecía, porque él es un soberbio por esencia. Y el soberbio por esencia jamás va a poder entender lo que un grande por esencia es capaz de hacer. El que es grande por esencia tiene la capacidad de humillarse. El que es soberbio por esencia jamás se puede humillar. Nunca. Porque cree que su falsa grandeza será afectada a causa de su humillación. Solamente alguien que tiene una identidad realmente fuerte puede tener la capacidad de humillarse. Cuentan una historia verídica donde la madre Teresa de Calcuta fue entrevistada por una periodista británica que cuando veía lo que era su orfanato, su hospital y esos hombres y mujeres todos podridos literalmente que recogía las calles de Calcuta con heridas, con lepra, con llagas, con supuraciones y cómo trabajaban todas ellas por esos enfermos, le dijo la periodista, le voy a confesar la verdad, ni por un millón de dólares haría eso. Y le dijo la madre Teresa, yo tampoco lo haría por un millón de dólares. Lo hago por amor. Porque la capacidad de humillarse, de rebajarse hasta ese nivel, solamente lo puede hacer una persona de gran identidad y verdadera grandeza. Los mismos reyes magos se confundieron. Ellos eran hombres de bien. Cruzaron el desierto, 800 kilómetros por el desierto a pie o con camellos. Tenían como guía una estrella que les traía desde Persia, actualmente Irán, Irak, esa zona del mundo. Probablemente descendientes intelectuales de Daniel que conocían las profecías. Llegan hasta Jerusalén y se les pierde la estrella. Pero no saben dónde está el niño. Y ellos mismos dijeron, vamos a razonar. Si es un rey el que venimos a buscar, tuvo que haber nacido en un palacio. Vayamos al palacio de Herodes. Y ahí cuenta la historia. Ustedes sabrán que Herodes le dice, cuéntenme dónde está ese niño para que yo también vaya a adorarle. Y un ángel le revela y le dice, este quiere matar al niño, váyanse y regresen por otro camino y conocen la historia. Pero ellos mismos pensaron como un humano pensaría si le buscan un rey en el hacer en un palacio. Ni ellos entendieron que nazca, aunque te aclaro que en ese momento Jesús ya había nacido, probablemente pasaron dos años. Ellos fueron a la casa de José y María y ya no al pesebre. Por eso es que Herodes manda matar a los niños menores de dos años porque el tiempo que calculó que había ya nacido el niño. Así que tenés que quitar los reyes más de tu pesebre, por ejemplo, ¿verdad? Porque la verdad es que ahí no deberían estar eso, ¿verdad? Porque en el momento del nacimiento de Jesús están los pastores. Y como suelo decir también, casi todos los años sé que a mucha hora le he destrozado su niñez, ¿verdad? Pero es la verdad, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los reyes magos aparecieron aproximadamente dos años después. Ahora, nosotros también tenemos que quitar principios espirituales de esto. Y acá quiero un poco hablar a tu corazón. Si nosotros realmente somos cristianos, tenemos que formar el carácter de Cristo en nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son las leyes? ¿Qué es lo que Dios te pide? Escuchá, ¿qué Dios te pide a vos? Mirando esta tremenda humildad de nuestro Salvador. ¿Cómo debe ser el cristiano? Solidario, servicial, confiable, leal, cierto. Pero yo te voy a poner leyes mucho más pesadas que no tienen ni los judíos, ni los musulmanes, ni los filósofos, ni los pensadores de este siglo. Dios dice que tenés que dar la otra mejilla. Dios dice que tenés que caminar una milla de más. Dios te pide que bendigas al que te maldice, que ores por el que te persigue, que perdones. Son mandamientos que sólo las personas humilladas pueden cumplirle y entenderla. Ahora, todas estas cosas cuando yo escribí me analicé y todas estas cosas yo ya hice en algún momento de mi vida. Contra mi voluntad, por supuesto. No es natural que yo diga busco a alguien que me pegue por una mejilla para desdoblerle la otra mejilla. No es natural que alguien diga espero que alguien que me persigue y me difame para que yo pueda bendecirle y orar por su vida. No me sale de manera natural. Tuve que doblegar mi voluntad en más de una oportunidad y hacer por obediencia forzadamente lo que Dios me pedía. El primer desafío que te quiero dar es esto. Por lo menos como yo en algún momento hacerlo por obediencia y forzadamente doblegando tu voluntad caída. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Y vamos trabajando todavía en ello. Dios quiere que sea un estilo de vida que fluya. Así se salvan matrimonios. Así se salvan amistades. Así se salvan relaciones. Así se salvan unidades. Así se bendice a la gente cuando hay un montón de gente dispuesta a deponer su derecho para beneficio del otro. Yo voy a contar ahora una historia que a ustedes mismos les va a chocar. Y digo a ustedes mismos porque a muchos de ustedes les veo siempre acá y creo que son gente de fe. Una mujer de 82 años me dijo casada aún con un hombre de 82 años y ya bastante enfermito pero bien consciente los dos, sano los dos mentalmente. Me dice ella sufrí mucho en mi matrimonio. 82 años tengo yo y mi marido. Mucho más de 50 años casados. Fui víctima de infidelidad de parte de él. Nunca me pegó, nunca me faltó el dinero en la casa pero sí muchas veces me maltrató realmente. Fui humillada por él. Pero yo tomé una decisión por amor a mis varios hijos que hoy todos casados y aman la familia por el ejemplo que vieron en mí. Yo decidí morir a mí misma en bien de mi familia. Decidí perdonar únicas veces, orar por mi esposo y aquí casi en su lecho de muerte aún no se ha arrepentido. Pero yo no me arrepiento de haber sacrificado todo por amor a mi pacto, por amor a mi Dios, por amor a mis hijos. Que hoy gracias a Dios todos me dicen mamá, si no fuese por tu ejemplo, yo a lo mejor hace rato tiraba la toalla y no lo están tirando y están procurando por el ejemplo que les he dado. Pero yo mi ejemplo le he tomado a la Biblia. Ahora mismo, si somos sinceros, estamos diciendo en nuestro corazón, ¿vale la pena tanto sacrificio? ¿Y por qué te tienen comillas tanto esta persona? ¿Y no es acaso una persona abusada? ¿Y cuánta oportunidad le dio? ¿Acaso no tendría que haberle dejado? Pero si vamos a hablar en esencia, en esencia, en esencia, esta mujer cumplió todo lo que acá decía, dar la otra mejilla, caminar una milla de más, bendecir al que te maldice, orar por los que te... persigue. ¿Cuál es tu punto, pastor? Que suframos esclavitud sentimental, emocional de nuestra pareja. No, 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 no es mi punto eso. Tampoco voy a tratar caso por caso. El punto es esto. Tenemos que aprender un poco a ser más humildes, humillarnos, perdonar y mirar un poco bienes mayores sacrificando bienes personales. Y bienes personales me refiero a nuestro propio bienestar. Somos muy fáciles de quebrar hoy en día. No estamos dispuestos a perdonar porque queremos ser felices, porque la vida es una sola, porque tenemos la vida por delante. Yo no pienso en envejecer y amargarme la vida. Quiero disfrutar de la vida. Y todo lo que el sistema nos ha implantado, hay poco sacrificio. Eso y solamente eso te quiero decir. Pero el Señor pide, el Señor pide que seamos gente humilde. Esto sería una bendición si los dos se ponen de acuerdo. Pero como siempre hay pecado por medio y siempre hay orgullo por medio, alguien sufre. El Señor sufrió también por nosotros. De hecho, Dios dice, yo resisto a su bello y doy gracia al humilde. Es por eso que los que verdaderamente reciben a Cristo demuestran gran humildad y humillación. Porque si no fuera así, todos lo recibirían. Fíjense, vamos a dar totalmente vuelta a la historia bíblica. Jesús nace en un palacio. Herodes con todas las pompas es el que anuncia la salvación. Un rey dominar al mundo entero. De hecho, eso es lo que esperaban los judíos y hasta hoy ya esperan. Habla con los judíos y dicen, ¿por qué no creen en Jesús? Porque nada cambió, te dicen. No liberó a Israel de su yugo. Los romanos siguen gobernando. Es más, vino la diáspora después de 70 años hasta hace poco. Él no llegó a ser rey. Él no ocupó el trono de David. Todo es cuestión humana. Él no prosperó a la tierra, la tierra se desvió a Israel. Pero imaginémonos un rey que domina el mundo, un Dios que anuncia la ausencia del dolor y del problema y todo lo que le reciben se acabaron su problema y los científicos, los pensadores, la gente de influencia con documentos te demuestran y dicen testimonios, médicos, todos los que le reciben a Cristo son sanos, son felices, son prósperos, están libres de todo tipo de problemas, nadie la asalta, algo hay con esta gente, médicos que dicen no tengo ni un solo paciente cristiano, vino el COVID, andaban sin tapabocas, recorrían por todo lugar, ni uno solo se enfermó. el mundo diría hoy sería totalmente cristianizado. Imaginemos no que el Dios diga, Jesús diga vénganse, no de la otra mejilla y si alguien le pega rompanle la cara. No tenemos por qué seguir con esta pavada de la otra mejilla y fomentar la impunidad. No, no se humillen, que no te pasen encima, sé feliz, nadie tiene por qué aguarte la vida. Dejarle si te tienes que dejar y casate de vuelta y volver a casarte, no hay ni un problema, total estamos en busca de la felicidad. Ustedes jóvenes se aman, tengan intimidad sexual, ¿quién les puede impedir que ustedes tengan intimidad sexual si hay un compromiso de amor entre ustedes dos? Es más, la sexualidad es para el placer, háganlo de común acuerdo aún sin amor. Tengan sexo entre todos, no hay problema, yo les acepto a todos, peace and love, amor. Prosperen, sean ricos, sean poderosos, sean lindos, sean sanos, hagan lo que les venga en gana hacer en su vida. ¡Qué mensaje tremenda! Sería todo, absolutamente todo lo que nuestra naturaleza caída codicia. Esto no se va a oponer nadie, ni en Finlandia, ni en Paraguay, ni en Europa, ni en África, nadie en este mundo se va a oponer a ese mensaje, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque es todo lo que nuestra naturaleza cargada, codicia. Hace crecer nuestra vanidad, explota nuestro orgullo, nos llena soberbia y por supuesto de injusticia. Hasta los grandes pensadores admirados por el mundo tienen este razonamiento que yo di. Nietzsche, el filósofo más influyente del siglo XX y hasta hoy día, el que más influenció fue un filósofo alemán que influenció en Hitler, de donde quitó todo su argumento filosófico para hacer lo que hizo con la raza superior. Él creía Nietzsche en la superioridad racial, influyó en innumerables formas de pensar que el sistema hoy, te vas a asustar todo lo que vos pensás hoy como cristiano que él lo había dicho. Algunas cosas te lo voy a contar hoy. Él fue el famoso filósofo que dijo Dios ha muerto. Él despreciaba filosóficamente el cristianismo, no es que no tengo empatía con los cristianos, no me caen bien, no me gusta cómo cantan, no. Él escribió libros donde argumentaba el porqué la fe cristiana es la mayor desgracia del mundo y de Occidente en particular, cosa que hoy crea el sistema. Un defensor de la ideología de género te diría lo mismo, una feminista radicalizada te diría lo mismo, un pro-aborto te diría lo mismo, te diría lo mismo cualquier filosofía que vaya en contra de los valores bíblicos, te va a decir lo mismo, el cristianismo es el mayor problema que hay para avanzar, los retrógrados, los fanáticos, los cerrados, la mente cerrada, los crédulos, esa es la única, no la mayor, la única muralla que impide que el mundo viva la libertad que tenga que vivir. ¿Qué él decía en su libro El Anticristo en el año 1888? Él decía, le preguntaron ¿qué es el bien? y él decía filosóficamente no lo voy a argumentar ahora porque no tenemos tiempo pero él decía luego de un análisis exhaustivo de un razonamiento que te dice ¿cierto? es así, deductivo, él decía el bien es el poder, el poder es el bien, una persona tiene poder, tiene un bien. ¿Qué es el mal entonces? le preguntaban, todo lo que es débil es malo, todo, todo lo débil es malo. Entonces le preguntaron ¿y qué es la felicidad? Y él decía la felicidad es un sentimiento del que poder va, de que el poder va aumentando en tu vida. Por ejemplo, sé que hoy tengo más poder, sé que hoy tengo más influencia, sé que hoy tengo más dinero, eso atrae nuestra felicidad y plenitud, decía él, que humanamente hablando no deja de ser cierto, ¿no? Porque si alguien te dice tener un millón de dólares en tu cuenta, ¡uh! Ahora mucha gente te va a decir si necesitas un favor yo te lo hago porque te aprecio, te admiro o lo que fuera y a quien vos le pidas un favor te lo va a hacer, ¡uh! ¿verdad? ¿Aumenta qué? La gente ¿qué quiere hacer con los ricos y poderosos? Todos queremos amigos ricos y poderosos, todos, pero caen en desgracia, pierden su poder, pierden su dinero, ni el teléfono no la atiende, normalmente así es, así es, así es. Ahora, escúchenme para no perder el lío, dijo, este filósofo, que el peor de los vicios, escuchen cómo nos va llevando a esto, miren porque al pensar que el cristianismo era una desgracia, el peor de los vicios, si el poder es el bien, si la debilidad es el mal y si la sensación de poder aumenta en nuestro corazón, da la felicidad, entonces, el peor de los vicios es la activa simpatía hacia los discapacitados y los débiles, lo cual resume la misión cristiana, decía, el cristianismo propaga todo aquello que quita el bien, que propaga el mal y que quita la felicidad del hombre, ¿por qué? porque se enfoca en lo débil que es el mal, se enfoca en lo discapacitado y los débiles y esto es un vicio, o sea que vicioso no es el promiscuo, el adicto a las drogas, al sexo o alguna otra cosa, viciosos son, por ejemplo, Chantal y Nelson, porque ellos están buscando niños pobres sin oportunidad para hacerle estudiar, eso es vicio para Nietzsche, ¿sabe por qué? porque él te va a decir, deja de perder tu tiempo ayudándole al marginado socialmente porque por débil está ahí, él tiene un ADN de debilidad, por ejemplo, deja de perder tu tiempo en un ancianito que no produce nada y que le dedicas vos que sos productivo aún, 10 años de tu vida para cuidar a una persona que no produce nada, los niños con síndrome de Down no deberían de nacer, consumen recursos y no producen nada, vos dirás, pero qué perverso esto es, eutanasia, aborto, en países nórdicos no hay más niños con síndrome de Down porque cuando se detecta el problema abortan, aquí defienden eso, Hitler estará saltando en su tumba, por fin, 70 años después la gente tomó mi visión, por fin, el mundo está entendiendo lo que yo quería explicar, que hay que hacer eutanasia al que no produce, sea tu abuelito que te crió y te cuidó y te dio toda su vida y vos no sos capaz de cuidarle los últimos 10 años o ese niño que no sé si alguien tiene un hijo con síndrome de Down o conoce a un chico con síndrome de Down yo lo digo y lo dije aún sin tener hijo con mil amores le tendría son los más amorosos tienen sentimientos hoy la gente le gusta más su perro que un hijo no me digan que Nietzsche no influyó en este mundo más que Cristo está influenciando en este mundo y no digo una herejía porque se ve el resultado de hecho en la lista de Schilder la gran película de Steven Spielberg uno ve una escena donde una familia desnuda se está yendo a la cámara de gas y un y un oficial nazi no digo alemán porque había alemanes que eran antinazis y eso también es estigmatizar a todo un pueblo era un nazi no era un alemán o sea alemán nazi pero no importa había también italianos nazis había polacos nazis entienden el punto ve a la nena una rubita judía y le mira el pelo y la otra la mamá mira la película se emociona porque dice a lo mejor este tipo nos quita por la belleza nuestra y nos rescata y el tipo dice que hermoso cabello le llama a otro soldado agarran un cuchillo cortan agarra así el cabello continúa y va a su casa o sea le mataron y le muestra a su hija feliz que le recibe un cabello rubito que era para hacer un rodete y para ponerle a su muñeca y vos dirás pero espera un ratito ¿cómo un ser humano puede hacer eso? por la filosofía darwiniana de la supervivencia al más fuerte y por la filosofía del superhombre Nietzsche ¿cómo es eso? te explico le preguntaron a este hay una película de él a este también jerarca nazi que le raptaron en Buenos Aires y le llevaron a ser juzgado en Israel cuando le preguntan ¿cómo vos matabas tantas? era el creador de la solución final o sea para matar a todos los judíos había una Europa en el menor cantidad de tiempo posible ¿cómo vos podés pudiste haber matado a niños a hombres a mujeres a familia entera y dormir tranquilo y él dijo esto ¿te sentirías mal si matases piojos que están en la cabeza de tus hijos? ¿tendrías un cargo de conciencia si es que matas piojos que están en la cabeza de tus hijos? pregunto a usted ¿tendrían cargo de conciencia? no yo tampoco ustedes son piojos hoy hay mucho acá no me refiero acá entre ustedes sino acá en este país en otros países que saben que dicen el único error de Hitler fue no haber terminado su propósito o sea matar a todos los judíos los de raza negra los gitanos y los cristianos verdaderos no me digan que no somos buenos no 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 los seres humanos tenemos un grave problema que se llama pecado Nietzsche pensaba que la depravación radicaba en la decadencia y nada era más decadente que el cristianismo porque se ha puesto del lado de lo débil de lo bajo de lo deforme y eso es algo que preserva lo que ya está maduro para la destrucción conserva algo que no apoya a la sociedad ni trae nada bueno a los sanos que pueden producir y bendecir no deben disfrutar de la vida Nietzsche decía que el dios cristiano era el más bajo de todos los dioses que se podían haber inventado porque era el dios de los enfermos el dios de la cruz pocas personas podrían haber resumido de manera más clara y elocuente el corazón del hombre caído como lo hizo este filósofo alemán Nietzsche brutal y dios usó caprichosamente si vale la expresión el mismo patrón de humildad y humillación aun en quienes anunciaron su nacimiento quien anunció su nacimiento los pastores los ángeles dijeron a los pastores los pastores fueron corroborados y salieron a contarle nació el Mesías los pastores eran la carta más baja social de la época si salen por ejemplo paran toda la prensa hoy que es día de elecciones y todos los candidatos dicen está pasando algo un fulano de tal es el indicado deponemos todos nosotros nuestra nuestra candidatura para que él sea hay un consenso nacional todos diríamos si amén pero si salen un grupo de gancheros de cateura a decir aquí hay alguien en que creemos que es realmente y es en nuestro salvador quien le daría a casa quien ridículo pero pero Dios no escogió intelectuales ni reyes ni líderes religiosos pero no solamente en su nacimiento en su nacimiento dijo cual es la casta más baja de la sociedad más especial los pastores muy bien ustedes anuncien después resucitó esa siquiera era una noticia resucitó muerto vamos a hacer saber a la gente quien fue la primera persona que empezó a hablar de la resurrección de Cristo María Magdalena no solamente una prostituta que de hecho ya no tiene palabras una mujer porque una mujer porque una mujer su testimonio no significaba nada de la época si había un crimen y decía yo tengo una testigo pasa la mujer que mujer su testimonio no es válido sabemos un nombre o sea no solamente era una mujer sino prostituta ella fue la que Dios escogió para anunciar él pudo haber aparecido en la torre Antonia que era el comando militar de los romanos en Jerusalén y decirle a Herodes a Pilato acá estoy poder ir al templo y decir Anas Caifás acá estoy no eligió lo más par de la sociedad mujeres de mala vida pescadores que también eran los más pobres porque el que tenía camello el que tenía vaca el que tenía oveja tenía 10 20 100 cabezas de camello oveja porque tenía pescado a la mañana a la mañana traía todo a sus pescados vendía todo y a la noche no tenía más ningún pescado era de pendiente otra vez esa noche de pesca para que el día si te tenga algo para vender y comer era un jornalero prácticamente como decía el escritor Philip Yancey parece que el Señor se encargó de hacer lo más problemático posible que se crea en Él parecía que dijo voy a tratar de que nadie crea en mí voy a ser totalmente en contra de lo que ellos creen que tiene que ser les voy a confundir pero no al hombre sino a su naturaleza caída ahora alguien resumió la vida de Jesús en dos renglones y es el resumen más tremendo que yo conocí en mi vida y es un anónimo lo quité de un libro de teología decía comenzó en un pesebre terminó en una cruz y entre el pesebre y la cruz no encontró donde reposar su cabeza una vida poco atractiva no estamos hablando de un exitoso humanamente hablando nace en un pesebre ahí como el profesor Nelson mostró donde nació ahora en miseria en pobreza muere humillado en una cruz maldito todo aquel que es colgado en madero como decían los judíos los romanos ni siquiera se les permitía nombrar la palabra cruz por decoro entre ellos era tan humillante que eso le está limitado a los no romanos comenzó en un pesebre acabó en una cruz y a lo largo de su camino no encontró donde reposar la cabeza pero así también como en la tierra todo era humillación y escasez en el cielo todo era gloria miren el paralelismo todos los ángeles en un gran coro celestial alababan a Dios por tan gran acontecimiento para el creyente las mayores promesas también son así están en el cielo y te lo voy a demostrar para vos y para mí nuestras más grandes bendiciones están en el cielo Jesús dijo bienaventurados sois cuando por mis causas vi tu pérez ni os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos alegraos porque es grande vuestro galardón en el cielo Pablo nos recomienda y nos dice en Colosenses 3.2 pongan la mira en las cosas del cielo no en la de la tierra la mira ahí está mi enfoque ahí está mi última esperanza en la eternidad en el cielo ahora siempre hay un énfasis bíblico en poner la mirada en lo eterno contentes solo en los cielos no hay hollín ni orín corrompen ni hay ladrones siempre está ahí sin valor la teología la propiedad es todo al revés todo está acá riqueza poder influencia sueños cumplidos totalmente al revés totalmente al revés y voy a ir a pastor pero no es desmotivador eso pastor no es súper motivador por una pregunta te voy a hacer ¿qué es lo seguro en este mundo como para anclar ahí nuestra esperanza? decime algo que vos decime algo que vos diga esto yo puedo tener en este mundo y ahí está toda mi esperanza y está segura el matrimonio me dijo una joven la otra vez yo me quiero casar para ser feliz dijo una joven ¿quiénes son casados? ¿están con algunos minutos de consejería para esta prójima que quiere casarse para ser feliz? no si yo tengo plata pastor está todo bien ¿es el dinero un ancla? sí trae grandes beneficios no hay duda pero los ricos también mueren los ricos también se entristecen los ricos también lloran el sexo un placer tan anhelado por la sociedad actual poder anclar tu esperanza llega un momento en que ya si es que llegas a la vida si no te enfermas antes por el camino que la salud totalmente efímera ¿qué es lo que vos me puedes decir en esto pastor puedo descansar y estoy seguro en este mundo todo es incierto en este mundo todo todo lo que vos me digas en este mundo yo de repente me voy y hablo con tanta gente y de repente me voy y me meto me dice le visito a una hermana que su hijo murió y yo también soy un padre y digo wow y mi imaginación quiere correr ¿qué será hacia mi señor? me voy y visito a un enfermo y te cuenta su historia estaba súper bien pastor estaba mi mejor momento y un día me dolía aquí y yo a mí también me duele justo acá y ya tu cabeza ¿verdad? pastor era la mujer de mi vida 20 años de matrimonio perfecto todo jamás me imaginé que tenía un amante híjoles bueno pero no eran cristianos no, no yo soy pastor ay, ay, ay había sido también puede pasarnos eso a nosotros y si vos cargas eso ¿sabes que yo pienso de repente? así pienso yo tengo mi papá enfermito pero mi papá está me voy y le miro y me acuerdo cuando yo era niño cuando él era grande matungo fuerte cuando me llevaba aquí viajábamos era más joven que yo y así pasó y ahora está en cochinito partiendo entonces ¿sabes que yo? me sacudo la cabeza ante la muerte ante la muerte de un hijo ante la enfermedad inesperada de una persona ante un matrimonio estrosado ante un absurdo que golpeó mi vida ante la enfermedad de alguien que amo y ¿sabes que pienso gente? y esto a mí me levanta solamente esto alguna vez estaremos en un lugar donde no hay más llanto ni dolor y esa es nuestra bendita esperanza ¿entendés por qué Pablo dice pongan su mirada en las cosas al cielo y no en las a la tierra? yo también quería casarme me casé ya casi 20 años casado yo también quería tener hijos tengo tres hijos preciosos y sanos gloria a Dios por ellos yo también tenía ciertos sueños humanos ¿verdad? en los del deporte no sé lo que vos quieras como pastor ¿verdad? pero a medida que fui me casé bien mi amor todo bien pero todavía hay un vacío en mi corazón tuve hijos gloria a Dios uno otro la nena vino la nena más amorosa del mundo gloria a Dios amo mi familia pero yo voy a pensar bien, bien, bien quiero tener una casa gloria a Dios tengo una casa y después entra y ¿qué tal otras más? y ahí está la otra más que te gusta y sí después un tiempo el corazón del ser humano ¿por qué? porque necesita trascendencia vos y yo necesitamos trascendencia y la mayoría de los que veo acá son gente sana joven les veo así linda gente pero el tiempo pasa y hay un momento en que pasa así como que le decía a usted ¿de qué sirve todo esto? cuando vos querés comer dulce y el azúcar está alto asado hay que regular el triglicerio tal cosa el azúcar un poquitito de azúcar no, no el riñón voy a tener sexo ya no se puede voy a disfrutar de a mí por lo a mí vos acuerdas un placer mío personalmente pero así te va a parecer loco pero es mi placer es así cuando tanto ejercicio y dice que siento que ya me falta aire ese es mi placer no sé si porque tanto he jugado toda mi vida ahora como deportista ahora ya lo puedo ya sé el pastor me dice mire sentate un ratito nomás y no te miento estoy envejeciendo sé que no se nota que vos mirás y dónde pero estoy créeme ya no soy el mismo de antes y te va a llegar también y vas a pensar que muchas cosas lo que tengo es romper antes ahora me lesiono tengo que alcanzar un mes la vida pasa pasa la vida y cuando le veo a mis padres ya viejitos a tías que ya no están a mi abuela que ya no están y mucha gente que se está yendo y cada vez veo menos gente conocida en la parte social del diario imágenes exequias sé que algo está pasando y es la vida el señor quiere que por más que vos seas joven lindo sano y todo lo que vos quieras tengas veintipico años que es la plenitud de la vida quiero que sepas dice el señor que te va a servir esta información en algún momento para tu madurez y para tu humillación no sos todo el mundo va a seguir es más yo te lo diría así sincero así sin anestesia si vos te morís si vos te morís vos 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 te prometo que rapidísimo vamos a ir a nuevos ¿sabes por qué? porque vos también haces lo mismo ¿quién fue tu bisabuela? ¿cómo se conocieron tus abuelos? ¿qué sentían ellos? ¿cuáles fueron sus sueños en su juventud? ¿cuál era su comida preferida? y eso fue hace 60 años 70 años ellos estaban jóvenes como nosotros estaban sanos como nosotros hoy por eso es que dije el domingo pasado y repito ahora tanto procuramos ser aceptados por la gente y si vos supieses lo rápido que la gente se olvida después de que te muera vas a tratar de agradarle a Dios la gente se olvida rápido me muero si vos no estás mentira se casaron todos otra vez tan felices historia ni se van al cementerio no tan por camboyú así que poné tu mira las cosas al cielo gente linda porque Cristo es nuestra única esperanza todo es incierto del polvo vinimos al polvo volvemos desnudo vine al mundo desnudo miré de vuelta de este mundo pero la gran pregunta ¿por qué nació Jesús? ¿cuál fue el propósito de su venida a la tierra? y la respuesta sencilla y que resume todo le dio el ángel de la anunciación a los pastores Mateo 91 él salvará a su pueblo de sus pecados y luego Lucas 2 11 vuelve a decir que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Jesús el Señor y el Salvador de hecho Pablo dijo en Romanos 10 8 y 9 que si confesares con tu boca que Jesús el Señor el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó los muertos serás salvo salvo y Señor salvador y Señor estoy leyendo en un libro uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Cristo donde dos rabinos muy reconocidos y respetados iban a morir uno de ellos rodeaba a sus discípulos y el otro también en otro lugar rodeaba a sus discípulos pero siempre hubo mucha competencia entre todos los rabinos y sus discípulos formaban partidos a favor de uno y del otro y cuando él se estaba a punto de morir con mucha dificultad levanta así sus manos hacia el cielo y hace así con sus dedos y sus alumnos dice sus discípulos dicen está levantando sus manos para entregarse a Dios y él con mucha dificultad dice no le estoy haciendo recordar a Dios que he cumplido sus diez mandamientos todo a mi vida el otro lloraba corrucado en posición fetal y sus discípulos consternados decían nuestro gran maestro y sabio tiene miedo a morir y con poco de fuerza que le sobra decía no tengo miedo a morir tengo miedo a Dios con quien me voy a encontrar en un rato más porque aunque toda mi vida he tratado de honrarle y de cumplir su palabra solamente yo y él sabemos mis miserias y él más que yo estoy a punto de enfrentarme a un Dios que todo lo sabe que todo lo ve que todo lo puede absolutamente santo delante de un absolutamente pecador con ustedes he guardado una gran apariencia pero él sabe quien yo soy realmente un juez que no puedo filosofar con él no puedo debatir con él y no puedo tampoco pagarle dinero para que me salve encuentro que no podré y su palabra es verdad permanecer en su presencia por eso yo entre los dos hombres yo estoy más de acuerdo con el segundo que con el primero el primero estaba lleno de soberbia y ese de taquito rebota pero creyó en su soberbia que él cumplió todos los mandamientos de Dios como mucha gente hoy acá yo soy una buena persona me voy al cielo yo soy honrado soy trabajador ayudo y empieza a hacer la lista y hay otros que por ahí en un destello de luz te dicen soy un pecador y quedo ahí y no sé no sé qué va a pasar pero vos y yo no tenemos por qué estar ni en ninguno ni en el otro grupo no somos sobrevios que creemos que cumplimos todo ni tampoco somos temerosos porque si es verdad que Dios no va a jugar por nuestro auto nadie zafa pero nosotros nos enfrentaremos con la gracia de Cristo delante de nuestro solo eso y el Señor promete en su palabra que por ese sacrificio y por la fe en ese sacrificio Él perdonará nuestras causas porque nos mirará a través de la sangre de Cristo esa es nuestra fe esa es la Navidad y tenemos que meditar y si vamos a decir pastor ¿en qué querés que medites especialmente todo? en primer lugar en la paradoja de un Dios tan grande que se humilla de esa manera y mirar si vos vivís de esa manera y segundo para que tengas una gran esperanza porque no se espera aunque hoy estemos transitando por este valle sombra de muerte porque la sombra está ahí pero no es todavía la muerte pero la sombra está ahí acá en Asuncio por lo menos cruzo no cruzo cruzo no cruzo y salta y te salvaste y pasó la sombra hasta la siguiente esquina pero tenemos una bendita esperanza y es que Cristo nació y lo más importante murió y resucitó ese fue el primer credo de la fe cristiana 1 Corintios 15 nació como estaba escrito murió y el tercer día resucitó entre los muertos como estaba escrito yo quiero orar con usted en esta mañana pónganse en pie por favor piensen gente estamos en tiempo mucho ruido mucha cena muchos regalos muchos preparativos mucha fiesta piensen en lo que hoy hemos orado hemos hablado porque esa es la fe cristiana meditar meditar en su palabra padre yo te doy gracias por mi hermano y hermanas que han venido hoy acá por los miles que nos van a ver a través de las redes sociales la televisión quiero bendecir su vida señor en esta navidad que están viniendo que meditemos como lo hemos hecho hoy profundamente en el motivo de tu venida y la forma de tu venida y te pido padre en el nombre de Jesús que tu gracia tu favor y tu misericordia nos inunde en esta fecha trayéndonos convicción de pecado pero también una gran fe y esperanza en lo que tú hiciste en la cruz del calvario te bendigo te bendigo padre y bendigo señor también a estos hijos e hijas tuyas que han venido hoy acá bendecimos nuestra iglesia en nuestro país tu iglesia en el mundo entero y todo creyente que en algún lugar del mundo diga yo confío en ti Cristo no sea defraudado te damos gracias padre y lo hacemos en el nombre de Jesús amén y amén amén